Hola, Posey. Una delicia tropical para llevar. Dalia, ¿tres batidos de banana mora? ¡Ahora te atiendo! ¡Mis bananas! Ok, entonces, ¿todos los ponis vieron eso? Ustedes no van a creer lo que me pasó hoy. ¿Cometiste un error garrafal en frente de muchos clientes y aterrizaste en un montón de bananas? ¡Te volviste viral! ¡Todos los ponis hablan de eso! ¡Oh! ¡Eso es vergonzoso! ¡Pongámoslo de nuevo! ¡Mis bananas! ¡Mis bananas! ¡Zunny, Zunny, tú sigues! ¡Mis bananas! ¡Esto es lo peor! ¡Ah! ¡Estoy en todos lados! ¡Se supone que soy la licornia defensora de la unidad poni y ahora soy una broma! ¡Oye! ¡Estas cosas pasan todo el tiempo! ¡Créeme! ¡En un par de horas se habrán olvidado de todo esto! ¡Es muy divertido! ¡En serio! ¡Mis bananas! ¡Mis bananas! ¡Oye! ¡No! ¡No es un par de horas suave, ¿saben? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! Sonny, ¿y el puesto de batidos? De ninguna manera regresaré. Es demasiado vergonzoso. Vamos, no es el fin del mundo. Oye, ya nadie recuerda la vez cuando quise arrestar a un bebé, Mapache Cornio. ¡Es el fin de la rama, Mapache Cornio! ¡Hora de...! ¡Oh! Oye, ¿no eres el Poli, Mapache? ¡Largo de aquí! Ok, mal ejemplo. Solo regresa y actúa como si no te importara. ¡Uso un disfraz y empiezo una nueva vida! ¡A mí me funcionó! ¡No, es inútil! Parece que tendré que quedarme aquí para siempre. Ok, ponies, déjenme esto a mí. ¿Sani? ¡Mira esto! ¡Cantia Tudú, prueba ya! ¡No, no, no! ¡Aaah! El video se llama Los 10 fracasos más épicos de la princesa Pip. Tiene... trece mil millones de vistas. ¿Lo ves? Debes ser responsable de tus fallas. Si haces esto bien, podrían recordarlo durante meses. ¡Aah! Mira, cuando la vida te da limones, haz limonada. Y si la vida te da bananas... ¿Haz un batido de bananas? ¡Exacto! ¡Déjamelo a mí! Mis bananas. Mis bananas. Mis bananas. Mis bananas. La conocen por los videos. La conocen por los memes. La conocen por el remix de baile. Y si les gustan mis bananas... ¡Mis bananas! Entonces amará su vasito de bananas. ¡Super Deli! Escuchen todos. ¡Junten sus cascos por... ¡Sony! ¡Sony! Mi banana, fírmala. ¡Quieres 18 batidos! Supongo que no fue un desastre después de todo. Gracias, Pip. ¡Claro! Lo que sea por ahí va. ¡Feliz Navidad! ¡